¿Qué es el Día Mundial contra el Cáncer? Este año de nuevo volvemos a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer y creo que es el momento más apropiado para concienciar y movilizar a toda la sociedad y hacerle partícipe para poder hacer el control de esta enfermedad. Me gustaría deciros en este día que la oncología ha sufrido en los últimos años una gran revolución y esto ha venido dado de las manos de las nuevas dianas terapéuticas. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos actúan frente a un biomarcador en concreto que presentan los tumores y esto es lo que ha hecho que hagamos posible tratar de forma individualizada a nuestros pacientes con cáncer hacer una buena medicina de precisión y con ello tener una mayor posibilidad de curabilidad y menores efectos secundarios.